¡Suscríbete al canal! 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 A ver por donde me llegaste Te he cortado bastante Mira mi guay Todo lo que le he cortado Le estoy cortando bastante Me está dejando guapo mi guay Pone en los comentarios Si me está quedando bien No te muevas No te muevas A ver Ponte así que te vean Así, casi así Mira Bueno, más o menos, ¿no? Sí Entonces estará un poco... A ver, ponte así ahora mirando para mí Ponte mirando para mí Cierra, aporta así ¿La cabeza así? Así Cierra el ojo Si la dejo mal, pues la llevará la peluquería de verdad Coge el cepillo Esta es la peluquería divertigual Sí, esta la divertigual La divertida No, no, no Vamos a echar la cabeza Así Además, ahora le voy a hacer una cosa A ver, a ver qué me va a hacer ¿Me puedo fiar de ti? Sí, te puedes fiar de mí Dejad los comentarios si me puedo fiar de mi madre Ahora es que quiero hacerte una cosa Te lo voy a degradar un poco A ver No, me quiero hacer como eso que tienes tú Claro, un poquito así de degradar A ver Pero no dobles la cabeza Porque después si te dejo mal No es culpa mía, ¿eh? Yo más o menos le corto como yo veo que la peluquera corta el pelo Pero, a ver Este es igual de largo por los dos lados ¿Cuánto pelo me has cortado ya? Te he cortado un buen trozo, a ver A ver, date la vuelta Madre mía, todo lo que me has cortado Un trozo Anda, que yo como me he puesto el pantalón ¡Un abrazo! ¡Ah! A ver La verdad que le hacía falta Porque las puntillas las tenía ya más quemadillas del verano Sí Vamos a ver Vamos a ver, después Espérate, que aquí te he dejado un pedillo A ver, esto es que es para verlo Ponte de pie Aquí, mira Más o menos está bien, ¿no? No le he dejado mucho, tranquilo A ver ¿Qué te vea yo? Mírame, mírame Sí ¡Ay! Qué bien te he dejado, ¿no? Sí Bueno, pues mira, está muy bien Ahora que las puntitas, venga Las puntitas Venga No, pero con el de este puesto Solo las puntas, ¿eh, Daniela? Sí ¡Ay, guay! ¡Ahí voy! ¡Chon, chon, chon! ¿No sale? Aprieta No, no, es que Este spray, como ya hace más tiempo ¿Te he hecho aquí? No No, si es que no sale Esto no sale, Daniela Oh, pero que spray hay dentro Lo que pasa es que no sale Bueno, no pasa nada Le voy a echar aquí No, no, si es que mira No, no sale A ver Tiene que ser Y a ver a todos No, mira, ha salido aquí un poco Pero ¿por qué? Pero no sale con fuerza Qué va Esto es que está trancado Bueno, pues ya está, Daniela Si no sale, no pasa nada A ver, quítate esto Otro día te pinto el pelo ¿No? De esta forma tenemos un vídeo en el canal Donde se pintó el pelo Ah, sí Te lo pintas con latita Sí A ver A mí igual Deja en los comentarios Si me ha dejado bien A ver, mira A ver Fuerte, sí Pero a ver, ponte así Ponte así que ya te vean bien Mira Yo creo que sí que está recto, ¿no? A ver Que te vayan bien Sí, yo creo que sí Está bien Bueno, pues ya está Pues ya hemos terminado el corte de pelo La sesión de peluquería en directo y guay Sí Y bueno, guay Hasta aquí el medio de hoy Si os ha gustado este vídeo navide Denle un like Suscribiros al canal Compartir con todo el mundo Y hasta el próximo vídeo Adiós Muchos besitos Adiós Que bien te dejado, ¿eh?